Bien, este es, este, se ha visto en la necesidad, porque nosotros también nos hemos encontrado al inicio de nuestra gestión, 2019 enero, 2019 hemos encontrado también basura al costado de un albergue turístico. Entonces, como digo, no estoy para criticar gestiones anteriores, sino hemos visto la necesidad con mi consejo de dónde ver un presupuesto para poder comprar acá, hemos comprado un hectáreo de terreno, que es a nombre de la municipalidad, lógicamente, que nos cuesta 30.000 soles, quedándole de ver todavía 10.000 soles al propietario, que ya en estos meses estaríamos haciendo ya el último pago de 10.000 soles, ¿no? Entonces, ustedes alcanzan a ver, ya se ha culminado el techado, entonces aquí ya va a venir la basura a partir de ayer miércoles, era para que llegue, sino por la lluvia, pero nos falta arreglar una entradita ahí, pero ya la basura debe venir acá, pero no para que sea un botadero, sino acá va a ser con reciclaje. Vamos a hacer composteras para todo lo que reciclara orgánico, inorgánico, después vamos a hacer también acá pequeños hoyos para poner todo lo que es orgánico. En cuanto a eso, ¿cuánto sería el presupuesto en cuanto a esos temas? Bueno, el tema presupuestario, acá está todo esto, nos va a costar un aproximado de 15.000 soles, nada más, porque hay personas que nos han apoyado donando algunas maderas del pueblo mismo, ¿no? Y luego también tenemos ya plantones que se ha traído, que se está trabajando también con el tema de plantas medicinales, vamos a sembrar acá plantones de pijuayo, vamos a sembrar... Para reforestar, ¿no? Reforestar, una hectárea. Y también lo que son cítricos también, inclusive swingle, también se va a poner capirona, que eso está coordinado con el proyecto Guayaga, que ellos están ya a donarnos los dichos plantones, de capirona, swingle y otros plantones de árboles frutales, ¿no? Entonces yo quiero que esto algún día, que no sea para nosotros, sino para el futuro, que entre otro gobierno y que entre con mejores expectativas, y esto no se quede pues como un elefante muerto. Que no se deje morir, ¿no? Exactamente, porque es el tema de medio ambiente, ¿no? Entonces esto algún momento, a cuatro o cinco años, esté bien reforestado, ya no con estas plantitas, ¿no? Sino con otras plantas frutales y también plantas maderables. ¿En cuánto tiempo, digamos, ya va a estar entrando en funcionamiento este? Ya está, para que entre en funcionamiento ya. Si no, el tema ya puede, mañana viernes ya la basura va a venir a ingresar acá. Y el día lunes ya tengo un personal que va a estar dedicado a reciclar acá la basura. Mucha gente va a pensar que va a entrar la basura directo a botarlo acá, pero va a tener un procedimiento. Exactamente, exacto, va a tener un procedimiento. Acá va a haber un personal encargado, de los que traen, ahorita se está trabajando con moto jurgón. Se está haciendo gestiones también para vehículos, aduanas. Y esperemos, Dios lo permite, que tengamos esos vehículos para poder hacer mucho mejor el trabajo también de recojo de basura. Pero el día lunes va a haber un personal dedicado al reciclaje. Va a separar lo que es orgánico, inorgánico. Acá se va a hacer algunas composteras para que sea, pues, no un botadero, sino que sea algo, una basura tratada, lógicamente. Por eso es que decía yo que mi colega de San Antonio, a ella también lo voy a invitar cuando llegue de Lima, que venga a conocer este lugar y muy bien, ellos tienen más espacio todavía de tres hectáreas, tienen más espacio para hacerlo mucho mejor que esto de acá, ¿no? Pero yo sé que lo va a hacer, eso va a valer también la voluntad política y la voluntad también del equipo de regidores que apoyen de dónde, de la sociedad también, ¿no? Porque es una preocupación en realidad. Ya han visto que preocupa bastante el tema de la basura. Señor alcalde, ¿qué proyectos viene más para ese distrito? En mano de San Roque de Cumbas es un distrito tan pequeño, pero que tiene muchas necesidades. Estamos ahorita elaborando proyectos. ¿Se necesita apoyo por parte también de otros gobiernos y otras entidades? Exactamente. Creo que para solicitar el gobierno, como dice, central o regional, nosotros primero como gobiernos locales tenemos que empezar primero a armar nuestros proyectos. Y luego tengamos los proyectos, tenemos que acudir al gobierno regional o gobierno central para que nos asignen presupuestos, ¿no? Porque no es como gobierno que yo debo pedir al gobierno central, debo pedir al gobierno regional, pero si no tengo nada a la mano, absolutamente vamos a estar, pues, como dice, cerrar las puertas. Si no es para criticar al gobierno regional ni central, en un momento dicen que no nos quieren atender. Es que no nos van a atender si no tenemos proyectos viables, con expedientes bien hechos, ¿no? Como hay de la anterior gestión, nos han dejado también algunos proyectos en perfiles y los venimos haciendo el seguimiento del caso. Esperemos que otras autoridades pequeñas, en este caso municipalidades, como son los hermanos de este distrito, tomen la iniciativa así como está tomando usted. Exacto, yo creo que esa es parte de tomar conciencia también de que nosotros, como digo, vivimos, somos en el distrito ecológico, ¿no?, turístico, pero si encontramos basura por diferentes lugares, ya sea en la capital, distrito, realmente estamos engañando a la opinión pública, le estamos engañando al turista, entonces por eso es que nosotros tenemos que ver, tengo una gestión también para ver, de poner baños públicos en la ribera de Cumbasa, pero con biodigestores, ¿no? Entonces ya nos acerca aniversario, se nos acerca ya la fiesta de San Juan patronal, y este aniversario, pues, que nos visiten, los que desean visitarnos San Roque de Cumbasa, empieza a partir del 6 y termina, pues, el 9 de junio, termina, pues, el aniversario, ¿no? Y les invito a todos, y a ustedes también como medios de prensa, para que conozcan más de cerca nuestro capital distrito. ¡Gracias!